¿Cómo te sentiste en la vuelta de seleccionado, en el primer entrenamiento? Bien, en realidad los nervios de los 3000 primero, así que me fue bien en el test y después, bueno, yo un trabajo diferenciado porque estoy volviendo en una operación de la rodilla así que, pero bueno, bien, bien, la verdad que me voy a casa contenta y eso es importante ¿Cómo tomaste el llamado, la convocatoria, te lo esperabas o no? No, no, no me la esperaba, era lo último, me la esperaba en la vida y como me la tomé calculo que como toda persona que ama lo que hace, que ama la camiseta argentina y que tiene la posibilidad de volver, así que feliz en este lado ¿Cuál fue el motivo o los motivos por los cuales no dudaste en regresar el seleccionado? Por el seleccionado en sí y por tener la posibilidad de cerrar quizás un ciclo de selección como a mí me gustaría cerrarlo y no como lo cerré, hoy se vuelve a abrir esa posibilidad y por sobre todas las cosas porque hay desafíos en la vida que uno no puede decir que no y este era un desafío enorme, es un desafío enorme y lo va a hacer día a día así que desde ese lado era como imposible decir que no Vení de una operación en la rodilla, bueno, ¿cómo estás físicamente? ¿Cómo estás recuperando? No, no, operación importante, me sentí cruzado, interno, cartílago, o sea, la hice pelota cumplí antes de ayer seis meses, así que estoy justo, haré trabajos diferenciados o sea, uno generalmente empieza el hockey sin oposición, como hice hasta ahora el físico lo haré como hice los 3.000 y quizás habrá algunos trabajos que por ahora por este tiempito no los puedo hacer y bueno, después ya me sumaré a los entrenamientos sin excusas ¿Cuáles son las cualidades que vos ves que le puedes aportar al seleccionado? No, 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 no me gusta hablar de cuadrillo, o sea, soy yo toda la gente que me conoce jugando sabe mis pros y mis contras tengo muchos contras y debo tener pros porque porque por algo también calculo que estoy acá así que desde ese lado, por supuesto que tiene que ver mi experiencia y no justamente mi juventud, calculo que tiene que ver más que nada eso, ¿no? tantos años de estar jugando a nivel internacional y bueno, me da la sensación que desde ese lado es lo que yo más puedo aportar y después, por supuesto, también tengo mucho que aprender el hockey ha cambiado en este último tiempo la dinámica del hockey, incluso las reglas aprender de las jugadoras más chicas, seguir aprendiendo o sea, yo creo que uno en la vida haga lo que haga hay un constante aprendizaje ¿Cómo encontraste al equipo? ¿En qué punto hiciste el Champions Trophy? El Champions Trophy lo pude ver por la mitad en realidad vi los primeros tres partidos y los últimos no porque no estaba acá pero bueno, agarrar un equipo que venía golpeado, venía de no tener resultados buenos y logra ganar una Champions Trophy en su casa eso le levanta el ánimo a todo el mundo pone las expectativas más altas y eso es bueno cuando vos tenés expectativas altas, reales es mucho más motivador que otra cosa así que desde ese lado creo que es un buen momento y ojalá sea un gran año para todas